Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo embarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan la catedral que es tu cuerpo. Música Eras verano y me tormentas, yo el león, que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar, todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Música Música Chispa adecuada Y se acabó, amiga. Y vamos por ti. Dale, dale. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Música Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé. Música Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Música Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, mejor que yo no dudo, porque esta vez agachas la mirada. Música Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Música 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 Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás pienses no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas que nunca cambiaré Tú siempre esperando más de mí Ninguno cederá Debo olvidarte Voy a marcharme Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a pensar en ti Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Debo olvidarte Voy a marcharme Todo estaba bien Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir 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 Cuanto siento defraudarte y me puedes despreciar pues de pronto se que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme si me marcho ya. Por tu bien has de dejar de quererme. Tienes que olvidar para qué fingir cariño. Que no te dé dan. Pues mi vida está ya marcada. Hay en mi vida otra vida. Amor de verdad. Estoy seguro que esta noche sin dormir la encontraré. Sé muy bien que no me hará ningún reproche y perdón le pediré. Pero debes comprenderme si me marcho ya. Por tu bien has de dejar de quererme. Tienes que olvidar. Para qué fingir cariño. Que no te dé dan. Porque mi destino está ya marcado. Hay en mi vida otra vida. El amor de verdad. Estoy seguro que esta noche sin dormir la encontraré. Sé muy bien que no me hará ningún reproche Y perdón le pediré. Es sabido en un instante. Que lo nuestro se acabó. Y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Pero debes comprenderme. Si me marcho ya. Por tu bien has de dejar de quererme. Tienes que olvidar. Para qué fingir cariño. Que no te dé dan. Porque mi destino está ya marcado. Hay en mi vida otra vida. El amor de verdad. Tu amor de noche me llegó. Tu amor de noche me llegó. Y un claro día me llegó. Y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó. Tus juramentos y mi fe. Tu amor. Tu amor el día me hace odiar. La noche apaga mi rencor. Porque ella viene a recordar. Que no soy nada sin tu amor. Tu amor. La noche me hace al volver. Enloquecer. La noche calma mi ansiedad. Porque te espero y pienso en ti. Que me atormenta sin piedad. No eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer. Y cuando llega el despertar. Yo te maldigo sin querer. Es que te quiero. Es que te quiero. Es que te quiero. A mi pesar. La noche. Me hace al volver. Enloquecer. En vano aliento mi rencor Y espero el día para odiar La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche Me hace algo bien Enloquecer Enloquecer Ahí voy, ahí te ves Ya no me has escuchado, lo siento Chale, mira, qué rebelde que eres Acercándose el peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Y siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Tu realidad, tus sueños hoy serán Listo estoy para poder pelear Victoria tendré Vuela chico El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar Al final Y luchar con valor En los campos Deja las flores crecer Feliz Feliz Te convertirás En un gran rival Aventuras Podrás disfrutar En la línea Hoy Sin temor El poder Nuestro es Y seremos Y seremos Para siempre Dragon Ball Z Que triste será mi vida Si tú me dejas amor Lloraré en cada recuerdo De tus besos y caricias Que me hacen vivir en un mundo En un mundo de amor Será difícil olvidarte amor Necesito como a nadie Porque no podría vivir sin ti Por favor Nunca Me faltes Llévame Yo Te amo Lloraré Sin ti No sé Vivir Oh Llévame Yo Te quiero Yo Te extrañaré Llévame No me dejes Sin tu amor Será difícil Olvidarte Amor Te necesito Como a nadie Porque no podría vivir Sin ti Por favor Nunca Me faltes Me faltes Llévame Llévame Te amo Lloraré Sin ti No sé Vivir Oh Llévame Yo te quiero Yo te Extrañaré Llévame 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 No me digas Adiós Llévame Yo te amo Llévame Llévame Sin ti No sé Vivir Oh Llévame Yo te quiero Llévame Yo te extrañaré Llévame 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 Que si el barco Se hundiría Que si el barco se hundiría Volmirías al fondo del mar Dejaste una lágrima A un costado Por si algún día despertara Y no estuvieras a mi lado Me tendrías consolado Casi muero ilusionado A donde fue el amor Y al abrir los ojos Encontré un vacío enfermo Desperté y la nada Cobijaba mi reflejo El beso del silencio Me impregno de soledad El tiempo pasa lento Desde que tú ya no estás Me he quedado solo Y aún No sé si fui yo La culpa se extravió Escupí el dolor Empapado en alcohol Sin ti no sé ya Dónde habita la razón Quien te dijo te mintió Al decirte corazón Que inservible era yo Mil 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 preguntas sin respuesta Tantos golpes sin piedad Tantas marcas de tristeza No me pidas perdonar Fuiste luz de las tinieblas En palabras de bondad Entre mar de los profetas Me enseñaste a navegar Diste fin a este milagro Fuiste fuego a la mar Fue más fácil ser esclavo Que abrazar mi libertad Sangre Sangre Si en mis ojos lloran Sangre Es porque no estás aquí Aquí Sangre Si en mis penas ya no hay sangre Quiero estar junto a ti A ti A ti Parálisis Del sueño me induzco Y siento tu aliento Me dices Te quiero Grítame Ven Háblame hasta besarme Grítame Ven Solo quiero alucinarte Para ti Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u- מש Mándame hasta besarme, grítame, ven, yo solo quiero alucinarte. Y al amanecer despierto, con las ganas de besarte, solo espero a la noche pa' que pueda tocarte. Mándame hasta besarme, grítame, ven, yo solo quiero alucinarte. Mándame hasta besarme, ven, yo solo quiero alucinarte. Sobre todo, que me digan que te has muerto. Me conformo si me dicen que ya no puedes salir a los bares donde te estampé en mis besos. Mándame hasta besarme, ven, yo solo quiero alucinarte. Mándame hasta besarme, ven, yo solo quiero alucinarte. Mándame hasta besarme, ven, yo solo quiero alucinarte. Ha pasado un año y todo sigue igual Soy un tonto y tú eres mi tontería No me basta que te mueras, necesito un poco más También quiero que se mueran tus amigos Y si no te mueres por lo menos Bebe mucho puya, mucho cigarrillo y déjame en paz Que no quiero verte por los paredes deslumbran Y si no te mueres vete lejos Te noto a ti carga que no puedo comienzo, que no me deja pensar Que no quiero verte por los paredes de tu patita Y casi tiene tantas ganas de verla que no la va a ver No la va a ser verde Lo voy a decir para ver Déjate por el amor que yo te daba Y he manchado que al puñal de tu mal pago Se llevará todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se lleva mal a otro cariño Te llevaré como una luz Rendida a mí, rendida a mí, es mi mártir Te llevaré como una luz Rendida a mí, es mi tormento Amándome, si te amé con gran delirio Es que el amor, solo una vez, tocó mi alma Te llevaré dentro de mí, en alma y piel Con gran ternura, con gran ternura Te llevaré dentro de mí, en alma y piel Con gran ternura Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se lleva mal a otro cariño Te llevaré como una luz Rendida a mí, es mi mártirio Aléjate por el amor Que yo te daré